Vamos a dibujar un helicóptero. Primero dibujaremos unos círculos. Representarán la cabina y la cola. Haz las líneas como te mostramos. Dibuja unos óvalos. Representarán las hélices. Ahora dibujaremos la cola. Puedes dibujar las palas. Intenta repetir los mismos pasos. Dibuja las ventanas. Sigue con el piloto. Haz las pequeñas características. Dibuja también el asiento. Borra todas las líneas rojas. ¡Te ha quedado muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!